¿Sabíais que el hipopótamo es el animal más peligroso de África? ¿Por qué? A mí junto con las focas marinas me parecen súper monos Bueno ya lo sabéis, si vais a África pues cuidado con los hipopótamos que igual os aplastan porque vamos, no creo que corran detrás tuya para morderte una oreja No entiendo nada Bienvenidos un día más a Diddy para los amigos Hoy si no me muero os traigo un vídeo para el cuidado de vuestro cabello Son productos americanos porque están comprados aquí en Estados Unidos en California pero estoy segura de que podéis encontrarlos en internet si os interesa y si no pues siempre hay productos similares El primer vídeo que subí a Youtube lo estuve revisando el otro día y fue prácticamente esto Cómo cuidaba mi pelo Por aquel entonces tenía una melena sana y larga pero luego como ya os he dicho alguna vez decidí destrozármela Siempre nos pasa a las chicas cuando tenemos el pelo muy muy largo que decimos Ay me aburro, voy a estropeármelo o voy a cortármelo y luego cuando lo tenemos corto decimos Parece un champiñón, quiero mi pelo largo A mí me pasó Por aquel entonces como ya era feliz con el pelo porque había esperado como 4 o 5 años para que me creciese pues tenía que fastidiarlo tenía que, me aburría y tenía que fastidiarme el pelo y decidí hacerme californianas californianas que desaparecieron bueno desaparecieron he tenido que irme cortando el pelo poco a poco pero aún así para que estuviese mi pelo sano más o menos tendría que cortarme todo esto y ni por asomo Arreando que es gerundio Empezamos con este vídeo Lo primero que os tengo que decir es que yo tengo el pelo graso como la piel pero además cuando debido a que tengo el pelo estropeado cuando me ducho se me queda con frizz encrespado entonces aquí estoy utilizando este que es, creo que es similar a HD se dice HD HD no no me acuerdo como se llama en español si veis el dibujo seguramente sabéis cual es la marca en España pero es que ahora mismo no me acuerdo pero bueno H y S G H vaya tela lo siento chicas no me acuerdo de como se llama en español lo he estado buscando además y no lo he encontrado pero mirad es el mismo formato lo que pasa que aquí se llama Heat and Solders creo y en España pues se llama de otra manera pero es lo mismo este es dos en uno Smooth and Silky 24 horas de control del encrespamiento la verdad es que estoy muy contenta con este champú compré en en Walgreens una oferta de dos por creo que eran nueve dólares o así lo sé pero aquí eso es barato y la verdad es que estoy muy contenta ya os dije que yo bueno yo y supongo que las personas que que tienen el pelo tan graso como yo no te puedes estar lavando el pelo todos los días porque entonces tu pelo las glándulas se base lo que hacen es crear más grasa y no gracias siempre me doy una primera pasada para quitarme la grasa y me doy otra segunda pasada para crear espuma y ya limpiar por completo no os olvidéis de frotar bien vuestra cabeza porque muchas veces nos lavamos de forma superficial y luego cuando se te seca el pelo dices jo pues si me acabo de lavar el pelo es porque no te has lavado bien imitad a las peluqueras cuando vais a la peluquería que os arrastran la cabeza por todas partes pues más o menos es eso lo que tenéis que hacer vosotros para que se quede bien limpio yo no estoy cumpliendo mi consejo el que os voy a dar ahora siempre es conveniente para el pelo graso utilizar dos champús a lo largo de la semana si el lunes utilizas uno que el miércoles utilices otro diferente para que tu cabello tu pelo tu cabello no se acostumbre al mismo champú siempre es una forma de eliminar un poquito la grasa vamos allá con el acondicionador y yo estoy utilizando estos dos ahora mismo este es de Herbal Essence y huele genial solo me lo compré por eso en realidad huele como a frutas frutas del bosque o rosas mmm es que huele genial este 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 cosa es un acondicionador se te queda el pelo muy muy suave y huele muy bien y lo alterno con este para que no se acostumbre al mismo acondicionador estoy utilizando este que se llama Fines y bueno pues según esto restaura tu cabello y le da mucha fuerza esto creo que es una marca americana creo que este no se si lo vais a poder encontrar por allí pero va muy bien y huele no huele a nada el siguiente que os voy a enseñar es mascarilla yo utilizo acondicionador una vez o sea si por ejemplo me lavo la cabeza y me echo acondicionador no suelo utilizar mascarilla porque creo que me aporta mucha grasa y no quiero pero si cuando utilizo mascarilla o cuando me hago mascarillas aquí en casa mirad que pedazo de bote es que es un litro de mascarilla se llama K-Pro Keratin Pro dice que es que es para el cuidado del cabello de forma profesional yo lo compré en Ross y la verdad es que costaba 6 dólares o 7 dólares y pensé mejor gastármelos ahora en un litro de mascarilla que realmente gastármelos en Walgreens en una mascarilla que me va a costar por el estilo y va a ser mucho más pequeña mi sorpresa es que va maravillosamente bien o sea he notado una mejoría impresionante en mi pelo me lo noto muchísimo más vivo se ha quitado un poco esa sequedad que tenía al principio estoy realmente encantada espero volver a encontrarlo cuando cuando se me agote y ahora os voy a enseñar una cosa que nada más llegar aquí dije lo tengo que comprar si o si no sé si le daré más o menos uso pero lo tenía que comprar y es aceite de coco esta maravilla que sirve para todo sirve para la piel sirve para cocinar sirve para tu pelo me costó más o menos unos 15 dólares es caro pero realmente creo que me lo voy a llevar a España dentro de dos años es decir con un poquito que utilices te sirve para todo lo que tú quieras yo me lo he echado hoy después de ducharme te lo echas un poquito te quita totalmente el encrespamiento te deja el pelo como veis brillante eso sí tenéis que echaros poquito porque porque si si te echas mucho lo que haces es engrasar tu pelo porque es aceite de coco con el aceite de coco me hago un montón de mascarillas de estas que te quitas al día siguiente y va estupendamente creo que el aceite de coco lo vais a tener que comprar por internet si os interesa porque en España yo nunca lo he encontrado quizás en herbolarios puede ser pero os van a sajar lo sé que os van a sajar porque no es algo que se venda por ejemplo en un supermercado como aquí lo siguiente que os voy a enseñar y que me lo traje de España y no veáis lo que me arrepiento es queratina líquida de la marca Deli Plus de Mercadona tiene aceite de argán y vale realmente a ver no es que sea mala pero no sé si me pasa ahora solamente tiene un olor asqueroso que cuando me lo echo digo es que donde voy con este esta peste en el pelo es horrible porque porque no sé si es que no sé yo cuando lo compré a lo mejor no lo olí no sé que me pasa pero le he cogido una manía que mirad me lo traje y aquí está entero el bote y realmente yo lo utilizo solamente cuando me ducho me intento dejar el pelo que se seque por sí solo no utilizo nada ni secador ni nada y me hago una trenza para que mi pelo coja forma y me echo un poquito de esto para que no se encrespe demasiado pero para la para la calle no lo utilizo porque es que tiene un olor repugnante en serio como no no podía faltar el champú en seco y mirad en dos formatos por si estás en casa y te lo quieres echar en casa y por si te lo quieres llevar en el bolso siempre os digo champú en seco no es equivalente a no te laves no esto es solo 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 si como os pasa si te pasa como a mí que muchas veces te lavas el pelo hoy y sales a la calle te tocas porque yo tengo la manía de tocarme mucho el pelo bueno pues cuando te lo has tocado 20 veces se engrasa con esto simplemente esto es un polvo que te echas te lo esparces bien y te lo quitas porque si no se te queda el pelo blanco y el pelo tiene mucho más volumen la verdad es que a mí me encanta pero no abuséis y lo último que os quiero enseñar que creo que os lo he enseñado en otro vídeo en mis compras en Aliexpress si no me equivoco es mi nuevo cepillo del pelo me encanta yo me cepillo el pelo solamente antes de ducharme porque cuando el pelo está mojado está muy 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 sensible y muy débil y si te lo peinas te lo machacas por completo intentad no peinaros a ver para mí es difícil porque a mí me encanta peinarme antes de acostarme tipo Rapunzel pero intentar no machacaros mucho el pelo además no hacerlo con mucha fuerza porque el pelo se rompe con mucha mucha facilidad y ya hemos terminado hoy he aprovechado que era mi día libre para hacer varios vídeos de diferente temática y estoy como espero que estéis teniendo una semana maravillosa ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios todos vuestros todos vuestros ruegos preguntas y insultos mientras no no os metáis con mi madre un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!